hola amigos los canarios, hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien que estáis pasando una feliz semana santa la verdad que hay que disfrutar de verdad pero los animales que están muy pendientes vale porque no digo yo que no os vayáis pero que si os vais de vacaciones lo que sea después viene lo que viene que ya estoy yo harto de experiencias malas y en fin señores esto no para antes de empezar con el vídeo en que se va a enseñar unos cuantos trucos de celos de los hirgueros como estarán los hirgueros mira como es que no voy a decir nada mirad es que es que a fin da gusto a fin da gusto mira que a la blanca a fin da gusto mirad 6 lo veis a ver si se ven las cabezas 1,2,3,4 corta uno por ahí se da por escondido 6 es que da gusto es que por donde veamos hay 6 otro 6 ahí a ver si se enfoca a ver las cabezas 4 al principio lo veis y 2 que están al final mirad que este año y hoy otros 6 por cierto ya me han comido todo pero mirad no es que estén papilladinas sino que no es que estén papilladinas que los padres han de comer es decir esto no es mío y es papilla esto es que los padres pues me meten el pienso mirad lo que tiene el pienso carpizzi vita si es que está de verdad lo estoy notando tela si es que no es por nadie es que son 6,6,5,4 esa tiene 6 también más todos esos de ahí nuevos si es que este año mirad lo veis está haciendo el niño de segunda si es que ahí esta tiene también 6 o 5 no lo sé esta empanilla 5 tiene lo veis ahí está más tranquilo que nada coma ahí su la pasta y se acabó en fin señores vamos a lo que vamos truco para como encelo como encelo yo los hirgueros yo lo encelo yo voy a decir como los hirgueros seguro que habrá más gente por ahí que no se la mejor que yo y el mejor que yo hasta ahí yo no lo dudo es el primer año señores es el primer año que estoy criando y ya sabéis que me han engañado que ya lo sabéis y ya lo sabéis que es que no pero bueno ¿sabes lo que os digo? con siendo respetuoso y sabiendo que uno no debe de hacerlo más vamos a empezar ¿vale? mirad esta está haciendo el nío no las quiero molestar en fin esta está haciendo el nío esta la acabo de poner el nío y ya está metiendo cosas ya está metiendo a ver qué bien y esta está ahí hay que mirar qué buena es y esta ya sabéis de quién es esta es paro de aquí ¿dónde está esta paro? joder ¿dónde está esta paro? hasta ahí me había asustado coño perdón ¿eh? perdón porque me había asustado de dónde está esta paro en el nío no estaba eso lo aseguro porque se nos mete nos de más nío y está igual esa es en teoría que era un macho es una hembra pero bueno ¿cómo lo encelo yo? primero mira qué alimentación tiene aquí una alimentación sana equilibrada buena buena limpieza sobre todo buena limpieza buena limpieza buena limpieza es decir y que no esté cerrado que corra al aire que corra al aire que corra al aire y después agua limpia como ya sabéis y después dentro del agua ¿qué le hago yo? voy a decir un pequeño truco yo le he hecho Fertivit le he hecho una semana completa paro y después la meto otra semana completa y paro otra semana completa y paro otra semana completa y paro hasta que ya arranca en la puesta y ya baja un poquito ¿eh? eso de ahí Fertivit es decir yo le meto siete días paro siete días paro siete días paro porque le meto un tirón a los paro lo para que tina para adelante también tu cárcel colina que estén completamente bien y una muy 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 también buena de pasta de cría aunque no lo cree esta pasta de cría en la Moumplan de Ras que la estoy utilizando yo le he añadido espirulina un poquito de proteína y la acabo también de echar Fertivit la verdad y un poquito de Bremma también la verdad si os digo la cantidad lleva cincuenta gamos de Bremma lleva unos veinte gramos de Fertivit cincuenta gramos Fertivit y lleva de espirulina lleva veinte gramos y otros veinte gramos proteínas esto es lo que lleva la pasta se ve así verde y se ve así muy buena y esta ya que lleva ya de por sí almendra de lugo la mixtura que utilizo yo la ya sabes la mixtura la de omnisim sabe lo va de lugo y después el truco que os digo que yo vamos a ver que seguro que otra manera de otra que lo hacéis de otra manera y de estupendo pero a mí los mitos me están pisando el mito es de más de un pitado los hirgueros más yo están pisando y mirar y esto que lo hago yo fertil una semana así y otra no se acabó también si podéis darle un poquito de ortigas yo sinceramente el verde no lo he echado no pues nada yo lo he echado pero si tenéis tiempo si no seguid así después metiéndole los paros a nodrizas porque a ver si hay más nacido vamos a mirarlo porque lo voy a mirar en directo lo prometo que no me nace mañana 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 menos de esta parada de hirgueros mayos no no han nacido han nacido mira el huevo hoy vamos a mirarlo vamos a mirarlo os lo prometo que mirad mirad ahí los hirgueros mayos ahí está otro nacimiento acaban de nacer ahora mismo vamos a dejarle mira ahí acaba de nacer vamos a dejarlo tranquilo que está es que acaba de nacer ahora mismo es sanacido y aquí tenemos otro de hirgueros mayos por ahí dando vueltas unos poquitos de canarios en este de ahí es hirguero mayos este de ahí a ver si lo ven este de aquí es hirguero mayos que lo conozco de estira mira este hirguero mayos este de aquí este hirguero mayos lo veo no que tiene el buché un poquito lleno aunque no lo creéis tiene el buché lleno un poquito vamos a sacarlo por ahí con los demás que son canarios ya corre que son aquí nada de estos parrío lo veis está todo le meto los huevos y aquí le está sacando todo son muy buenos palos también que vamos de hirguerito mayos ahí tranquilo que me acaba en hacer segundo y acaba de sacar los huevos lo acabo en directo y vamos de hacerlo tranquilo vale espero que os guste el vídeo que tengáis buen fin de ahí aquí sale todo ponerle ganas y ponerle cariño y ponerle muchas ganas podréis hacer todo lo que os de la ganar esta vida en la vida genera vale hasta otra amigo canario hasta otra amigo youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.